Específicamente, el último permiso otorgado por la Administración Estadounidense de Seguridad del Transporte estipula que Bamboo Airways realizará 12 vuelos directos de ida y vuelta de ese tipo entre ambos países de septiembre a noviembre de este año. El primer viaje sin escalas allanará el camino para una serie de actividades de Bamboo Airways en Estados Unidos que incluyen la firma de memorandos de cooperación con los aeropuertos internacionales de San Francisco y Los Ángeles. Hasta la fecha, la aerolínea ha completado básicamente los preparativos más importantes y estrictos para poner en marcha a fines de 2021 los vuelos comerciales regulares entre los dos países. Además, Bamboo Airways cooperará con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional para aprobar el pasaporte de salud electrónico a partir del cuarto trimestre de 2021.